Música Muzik 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 Tore nja kablone, trajrma kablone, trajrgoz de dialeo, nuset mir ke mare. Tore nja kablone, trajrma kablone, trajrma kablone, trajrgoz de dialeo, nuset mir ke mare. Tore nja kablone, trajrma 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 kablone Utrash goz de viales, oh, no sé de mir que vale Por mi apalvane, por hajrme a tapar Utrash goz de viales, oh, no sé de mir que vale Música 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 Música